muy buena gente de una reseña de una figura que iba a ser pero la verdad no la he hecho no si la he hecho hoy por qué pero yo quiero hacerla porque no tenía nada mejor que ser ahora no tengo voy a asociar la roba voy a mayor virgen roba se trata de overflow solo diré algunas cosas del empaque de que tiene chorros de cañón de imagen de overflow explicaciones no haría un detalle grande la caja porque ya la vimos con sting fly con chip toile dirán que soy diabólico por no mostrar la caja hoy tendrá que hacerlos en otro vídeo pero sí más lo que si no lo mostré creo no estoy seguro es que abro las cajas de corto por aquí las abro acá pero es una mala idea bueno tampoco están malas y tiene que seleccionarla por estos seguros para que las figuras no se salgan los porque le ponen los seguros y de por si casi nadie se roba las figuras esto no puede haber no me ha visto mas detallado a enrich ben a esta vez lo consiga a este no lo pienso conseguir porque yo tengo un ben y no quiero conseguir otro a raff que tal vez este si lo voy a conseguir estos dos tal vez este no lo voy a conseguir este tal vez estos estos cuatro si estoy por seguro que lo voy a conseguir Los Omnihands, que ya me faltan, pero, nada más que no conseguirá esos dos, y estos cuatro, ya, ya, Bill Gates, pero los Omnihands, tal vez consiga a fuego y a Accelerate, pero acá no molé a cuatro brazos, o sea, no, si tienen mejores, pero esas tienen mejores articulaciones en las rodillas, pero, no sé, no me agradan, no había mucho atención, y esta cuatro brazos, es casi lo mismo, solo que con dos brazos, Accelerate, si, tiene unas articulaciones más limitadas, pero, y, pero se ve increíble, se ve bien, fuego pasa lo contrario, se ve no muy bien, bueno, si bien, pero, no tanto, y, pero tiene articulaciones menos limitadas, Accelerate, esto no se lo puede conseguir, bueno, ya, pasamos del empaque, y ahora sí voy a ver la figura, ahí está, Overflow, La verdad, no, no se ve mal la figura, en sí es lo de la cámara, en la vida real, el rojo de Overflow, se ve un color muy chillón, y bastante, agradable a la vista, pero que se ve un poco más pálido, El detallado de la cara es bastante bien, la verdad, me impresionó esta figura, no tuvieron mucho con qué trabajar para hacerla, pero lo hicieron bastante bien, y mejor de lo que esperaban, mucho más de la movilidad de las articulaciones, Eso es lo que vamos a ver, más a detalle, más a detalle, más a detalle, más a detalle, las, pasa agua, creo que es, estos, los tubos de agua, si, la máscara para respirar, bajo el agua, Pero su especie era, un cascan, creo que sí, se llamaba, la máscara de, va, de ladrón, por decirlo así, las, cosas de agua, los cañones, que hay, Esto es lo que me encanta de Playmate, Pues a Playmate, es mi marca de figuras, de Ben 10 favorita, porque, bueno, nadie las hacía bastante bien detallado, pero Playmate, Hace buenos, articulaciones, Más, detallado, detallado en algunas partes, como en esta, Que, parecía, tener burbujas, Y eso está, bastante genial, porque en la serie, se ve que, tiene, burbujas, Y aquí lo trataron de hacer mejor, Es más transparente, cuando lo ves, en la vida real, más, Acuoso, por decirlo así, Pero como, la poca iluminación, hace que se vea, bastante opaco, Excepto aquí, aquí se ve un poco mejor, a la parte de arriba, La parte de atrás, que tiene, cierto grabado, Los tornillos, que se ve algo raro, Los tubos, Las piernas, Tiene dos dedos, Las, estas cosas, que no sé cómo se llaman, Las garras, por decirlo así, Yo pensé que, con lo que cortó la lengua del monstruo, Spoiler del primer episodio, Fue con esto, pero no, fue con los chorros de agua, Que, hablando de chorros de agua, Vienen chorros, dos chorros de agua, Como dice la caja, y se ven en blister, Estos chorros de agua, se ven bien, Se ven bastante bien, Tal vez no se puedan poner, amenaza acuática, O de rejasar, Bueno, si lo pega, sí, pero, No sé, también, se va a ver algo gigante, Es un plástico, bastante delgado, Pero, suave, pero sin ser muy, Que se vaya a romper, Es muy ovalada, La forma de los chorros de agua, No te va a doler, Si le picas así, No como en esto, Lo pone, Aquí en este orificio, Ahora, Para decir a que, Yo, a verlo, Está tirando agua, Por sus dos cañones, Esa es una idea bastante buena, La verdad, Se ve, Bien, Se lo puso de ciertas maneras, Pero, Otras veces, No se ve tan bien, Pero, A veces, Bueno, la verdad, Sí, se ve bien, Las decoraciones, Son bastante, No limitadas, Tampoco, No limitadas, Como, Bandai, Pero, Esa que menos se mueve, Pero, Eso es obvio, Porque es un tanque, Puede rotar, Es, La parte gris, Hacerla para arriba, Para abajo, Y no se mueve, Bueno, Se mueve de lado a lado, Pero, Se ve algo extraño, La articulación, De mariposa, Puede rotar esto, Hacerlo para arriba, Bastante bien, Pero, Choque con esto, Doblarlo, Girarlo, Así, Alcanza ciertas poses, Como para los chorros de agua, Tiene buena movilidad, Para la serie, Para stop motion, Rota la muñeca, Cintura rota, Se abre de piernas, Bastante bien, Hacer para adelante, Para atrás, Y, Después, También así, Tiene, Rota, No, Em, Dobla las piernas, La rota, Y, Ya se vea a los lados, Una excelente figura, La verdad, Pues, Aquí, Vamos a ver comparaciones, Am, Esta figura, No le pinta su reseña, Así que, La puedo mostrar libremente, Pues, El tamaño aproximado, De overflow, El de vener, Por los, 10, 11 centímetros, Y medio, El de overflow, 11 centímetros, Medio, Más alto, Pero, Si es, Algo, Una diferencia, Cuando se ve, No le hago review, A este, Porque es, Básicamente bien, Básicamente, Ya han hecho, Muchos reviews, Gira, Arriba, Para abajo, Rota, Hace dos manos, Para arriba, Para abajo, Rota, También, También el codo, Rota, La muñeca, El torso, Atrás, Para adelante, Se abre, Rota, Doble las piernas, La rota también, Y hace para adelante, Para todos, También el Stingfly, Se me olvidó hacerle, Una comparación, Con Ben, Benjamin Tennyson, Ponemos a Ben, Y Stingfly, El Stingfly, Si las alas, Mide, Casi 13 centímetros, Con las alas, Mide, Medio, 14 centímetros, Que es una buena escala, Con Ben, Bueno gente de YouTube, Yo me voy despidiendo, Para cualquier reseña, Que me pidan, Pueden hacerle, Acepto la de Ben, Pero cuídense, Hasta la próxima, Bye, Por cierto, No olviden suscribirse, Y dar like, Adiós, ¿Cómo se corta esta madre? Ah ya, Ah, Eso era amor, Descuiden, Descuiden, No me equivoqué, Bye,